Listo, aló, ya estamos otra vez, ya compartir pantalla, y ahora sí, el documento que vamos a desarrollar ahora es este, este es, y viendo los participantes acá de una vez para no olvidarnos, acá está Óscar que acaba de entrar. Ya, entonces, ven el documento, ¿no? Es una empresa de transporte de pasajeros interprovincial, ¿no? De eso se trata ahora. Es una empresa grande, imagínense, por ejemplo, la empresa este, Cruz del Sur, es un módulo similar, de ahí entonces hemos sacado parte de esa realidad para poder analizarla, ¿no? Bien, hay que darle una leída primero para poder, este, comprender de qué se trata, y algunas reglas de negocio, de repente, habría que explicarlas con más detalle por qué no están escritas, ya que esta es una realidad un poquito más grande, ¿no? Hay cosas que no van a estar claras y hay que preguntar muchas veces. A ver, la empresa se dedica al transporte interprovincial de pasajeros entre las principales ciudades del país, ¿no? Sus rutas son directas, es decir, que partiendo de la ciudad de origen se dirigen sin escalas a la ciudad destino. Se desea guardar información de las ciudades para que los usuarios puedan conocer las características de las mismas. Cada ruta tiene una ciudad de origen, una hora de salida programada, una hora de salida real, una ciudad destino, una hora de llegada programada y una hora de llegada real. Cada ruta tiene un precio determinado. Las unidades de transporte se han adquirido de distintos fabricantes y tienen distinta capacidad de pasajeros. Hay unidades de 30 pasajeros, otras de 40, etcétera, ¿no? Se desea guardar información de los fabricantes de los buses para mantener un correcto funcionamiento de las unidades adquiridas. Para cada viaje se asignan dos o más choferes. En cada viaje se tiene también a bordo uno o más azafatas para la atención de los pasajeros. Hay que considerar en este caso a los choferes y azafatas como tripulantes en general, porque podrían separar, ¿no? Choferes aparte, azafatas aparte, pero vamos a hacerlo todo como un conjunto y al conjunto de estas personas las vamos a llamar tripulantes. El conjunto de tripulantes es el que está a cargo del viaje, ¿no? Responsable del viaje. De ellos se requiere almacenar sus datos personales, por supuesto. No nos dicen cuáles, pero se necesitan datos de ellos. Hay que presentar el modelo conceptual. Desde aquí tenemos que comenzar a analizar y ver qué entidades hay. A ver. Empresa de transporte de pasajeros. Van a ir en el texto y de acuerdo al texto entonces van a encontrar qué entidades hay. Pero hay algunas cosas que no están muy claras aún en lo que se escribe ahí o que se describe. Hay un vídeo donde explico esto. También lo voy a subir aparte de lo que estamos ahora grabando. Aparte tengo un vídeo y también lo pueden ver. Eso lo hice en pizarra, así que es otra perspectiva nada más, pero es el mismo problema. Eso está en mi canal de YouTube. Y luego lo que pasa es que le saqué solamente algunas fotos para poder ver parte del desarrollo y explicarlo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, aunque aquí hay un problema de la luz que en ese tiempo se nos salió en la cámara. Existen rutas, ¿no? Donde se especifica, por ejemplo, la ruta 18, la ciudad de origen es Lima, la ciudad destina es Ayacucho. Esa es la ruta 18. Tiene una hora de salida programada a las 10 de la noche, una hora de llegada a las 6, ¿no? Tiene una tarifa que tiene un precio de 80 soles, por decir, ¿no? Entonces, esas son las características de la ruta 18. Y esto es más o menos como el caso de que hablábamos del libro, que hablábamos del curso, ¿no? No se pueden llevar el libro, sino el ejemplar del libro. No se pueden matricular en el curso, sino en el curso programado. Aquí es algo parecido. Si un pasajero quiere viajar en la ruta 18, no puede venir y decir, me quiero inscribir en la ruta 18. ¿Por qué no se puede? Oye, pues, ¿qué indica la ruta 18? Solamente la ciudad origen, la ciudad destino, o sea, los datos generales de la ruta. Pero ahí no se especifica cuándo va a salir el bus. Ni siquiera dice qué bus se va a usar. Tampoco dice quién se va a encargar de ese bus. No dice nada de eso. Es algo general. Es una abstracción, ¿no? Es una entidad abstracta, se le dice así. En cambio, si quieren viajar realmente, lo que tienen que hacer es programar un viaje. Entonces, programan el viaje 325. El viaje 325 va a establecer la ruta 18. Ahí salió borroso, como les dije, ¿no? Y luego tengo que especificar ahí, en el viaje 325, que va a cumplir la ruta 18. ¿Cuál es la ciudad de origen? ¿Cuál es la ciudad destino? Ya no, pues, porque eso está en la ruta 18. Está implícito en la ruta 18. Está en otra entidad. Lo que sí tengo que establecer, por ejemplo, es cuándo va a salir. La fecha de salida, que no se nota muy bien ahí, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser ya el 20 de abril, por ejemplo. Entonces, ya en ese momento ya tengo fecha de salida. Ya sé que para ese viaje se pueden decir que quieren irse al 20, pues entonces se inscriben en el viaje 325, porque se sale el 20. Hay otro que sale el 21, otro que sale el 19, otro que sale el 15. Y uno elige cuál. Y cada viaje tiene un código diferente de viaje. Van a cumplir la misma ruta, ¿no? Pero van a salir en diferentes fechas y además la tripulación. La tripulación tiene que ser una tripulación diferente y además un bus diferente. Inclusive, para esta ruta que les estaba planteando acá, podría ser, justo ahora que acaba de pasar, pero bueno, en esta época, pues, actualmente todo cambió, ¿no? De que en la Semana Santa, ¿qué sucedía? Para esta ruta Lima-Yacucho salían tres viajes en la misma fecha, a la misma hora, cumpliendo la misma ruta. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, porque son tres viajes, ¿no? Cada viaje tiene su equipo, tiene los tripulantes, está el bus que se va a usar, ¿no? Y toda esa gente va en ese bus y cumple la misma ruta que el otro. Entonces, esa noche, a la noche salen como caravana, tres buses repletitos, ¿no? Claro, son viajes diferentes cumpliendo la misma ruta. Eso sí se puede. Bien, entonces, esa era la perspectiva que quería que tuvieran con respecto al panorama de esta realidad, porque no estaba muy descrito ahí, ¿no? Y ahora sí, entonces, a descubrir las entidades. ¿Qué entidades, más o menos, ustedes perciben que hay? A ver, quiero opiniones. ¿De acuerdo al documento que esto tiene? Y además, se los he pasado, ¿no? Por el WhatsApp. A ver. Una opinión. Alejandro, recién va a entrar. A ver, mejor yo pregunto, porque si no... A ver, este... Luis, Luis Muñoz. ¿Tienes micrófono, sí, no? Sí, profe, pero recién ha entrado, pero... Ah, ya, recién has entrado. Ya, mira, lo que pasa es que tenemos el panorama. Ese documento ya lo puse yo en el WhatsApp, ¿no? ¿Lo tienes eso, sí, no? ¿O no? Ahorita lo estoy viendo recién, ahorita. Ya, 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 ya. Se le dan un poquito, vuelvo a repetir. Se trata de una empresa de transporte de pasajeros, ¿no? Y entonces se dedican, pues, a llevar pasajeros en diferentes provincias, ¿no? Y las características es que cumplen rutas, ¿no? Pero para que una ruta se lleve a cabo, tienen que programar un viaje, ¿no? Es lo mismo que decir el libro, ¿no? O el curso. Yo quiero matricularme en el curso de diseño de base de datos, ya está bien. Pero, ¿en qué grupo te quieres matricular? En el 52-12-26, que lo diga el profesor Julio Flores, que lo diga los sábados, de 6 a 10. O quieres el grupo, el curso programado 53-12-27, que se diga los domingos. O quieres el 52-12-28, que se diga lunes, miércoles y viernes, no sé. Y que inicia la otra semana, ¿no? Etcétera. Entonces, esos son los cursos programados, ¿no? El curso tiene lo genérico. Y el curso programado ya tiene lo específico, ¿no? Acá, por ejemplo, la ruta tiene lo general, ¿no? De dónde se sale, dónde se llega, a qué hora se sale, a qué hora se llega, ¿no? Cuánto cuesta, sobre todo. Y después, para que alguien pueda viajar, hay que programar un viaje que haga esa ruta. Y van a haber varios viajes, ¿no? Diferentes fechas para que la gente elija en qué momento quiere viajar. Generalmente se programan, pues, en fechas que ya tienen planificados en esas organizaciones que tienen su estudio de mercado bien hecho, ¿no? Bien. Entonces, ese es el panorama, ¿no? Hay buses, hay fabricantes de los buses que hay que registrarlos, porque se tiene que mantener un contacto con ellos para poder hacer cambios de repuestos, mantenimiento, etcétera, ¿no? Hay choferes, ¿sí? Hay choferes, choferes. Ya, claro. Lo que pasa es que si ves al último, el penúltimo párrafo dice, se consideran a los choferes y azafatas como tripulantes en general. De ellos se quiere almacenar sus datos personales. O sea, vamos por ahora a hacer un solo conjunto, tanto choferes y azafatas como tripulantes, ¿no? Sí, a ver. En mi caso, he estado leyendo y he identificado seis entidades. A ver. Ruta, ciudad, pasajero, bus, fabricante y tripulante. Tripulante. A ver, ¿qué opinan los demás? Sí, está claro de que viaje y ruta son dos cosas diferentes, ¿no? Ciudad también, ¿no? Ciudad lo es considerado, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Por qué ciudad es entidad? Porque al principio dicen, ¿no? Que esta es una empresa que tiene un sesgo turístico también. Entonces necesita presentar un catálogo de ciudades a los pasajeros, a sus clientes. Por ejemplo, viene un pasajero que todavía no va a viajar de repente, ¿no? Está averiguando nada más. Pregunta, ¿no? Dice, a ver, yo quisiera saber a qué ciudades van, ¿no? Para mis próximas vacaciones, a ver si voy. Entonces le presentan el catálogo de ciudades. Entonces él analiza cuáles les gustan más y deben tener características, entonces, de las ciudades, ¿no? Por eso debe haber una entidad ciudad. Porque hay varias y además hay características que guardar de ellas, ¿no? Porque si solamente les interesaría... Profesor. Sí, dime. Dime, dime. Una consulta. No veo de que en el enunciado figuren características de los pasajeros. Entonces, en este caso particular, no creo que en este caso se considere, pues, dentro del enunciado, ¿no? No, es que como te digo, lo que le estoy planteando es una realidad como le puede pasar. Entonces, lo que tiene que hacer es preguntar. Preguntar si es que, como tú lo acabas de decir, no está escrito, ¿no? Entonces pregunto, ¿no? Pregunto, a ver, ¿de los pasajeros es importante guardar sus datos? Entonces, ya te van a decir, ah, sí, por supuesto, tenemos que guardar datos de los pasajeros, ¿no? Sus apellidos, sus nombres, su DNI, etcétera, ¿no? Para poder, este, tenerlos registrados, ¿no? Al momento de efectuar el viaje. Eso forma parte de nuestros requisitos, ¿no? A ver, ¿de dónde es? ¿Qué edad tiene? Sobre todo, su DNI, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no está escrito, pero como tú bien dices, si no está escrito, ¿qué hay que hacer? Preguntar. Hay que preguntar, así es. Ya, entonces, en este caso en particular, si es que yo le hago la pregunta a usted, me indica que sí debo considerarlo para este caso. Claro, yo no te voy a decir esa entidad. Entonces, se supone que tú me estás preguntando, este, como que yo soy el administrador, el que trabaja en la empresa, ¿no? Claro, entonces, me preguntas, como te han contratado para que levantes una base de datos, entonces, tus dudas, ¿estos quedarán los pasajeros? Yo supongo que sí, pero ya saben que ingeniería no se supone, ¿no? Tienes que evidenciar, ¿no? Tienes que mostrar y tienes que escribirlo, tienes que documentarlo. Y preguntas, ¿no? La entrevistas a una persona y le dices, ¿sabes qué? Tengo una duda. ¿Ustedes necesitan guardar datos de los pasajeros? Por supuesto que sí. Ah, ya, no estaba escrito, lo escribo. Ah, y por si acaso, cuando ustedes le pregunten a una persona, como dijo uno, sus compañeros hace un momento, tienen que documentarlo, ¿ah? Porque las personas a veces que están en las empresas están muy ocupadas haciendo sus cosas y los que entran a hacer revisores, auditorías, pues son chinches, ¿no? Caen chinches, ¿no? Estos vienen acá a molestar. Preguntan y preguntan y no me dejan trabajar. Yo tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, cuando uno va a preguntarles, les dicen, ah, sí, 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 así nomás. Sí, ¿esto es cierto? Sí, 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 no, ya, como para que no, ni te ha escuchado, pero dice que sí. Entonces, yo asumo que me está diciendo la verdad y luego comienzo a trabajar. Y después, cuando haga las primeras pruebas, el supervisor del proyecto va a venir a revisar y va a verificar. A ver, oye, pero no está funcionando bien esto. Estoy haciendo pruebas y no sale. ¿Quién te dio esta regla de negocio? Ah, el gerente, este, Juan Pérez. Pero no está escrito. No, pero él me lo dijo. Ah, sí, vamos a preguntarle. Van al gerente y le dicen, señor gerente, usted hace dos días o tres días vino aquí este, uno de mis colaboradores a preguntarle sobre estas reglas de negocio. Usted le dijo tal cosa. Y él va a decir, yo, ¿cuándo? Hace dos días nomás. Hace dos o tres días ha venido. No, no me acuerdo, ¿no? Yo no le dije nada. Usted sabe que está mal, pues, ¿no? Que está en falta y se va a negar. Y como no hay nada escrito, pues simplemente se niega. Entonces, ¿qué debería hacer? Cuando usted vaya a preguntar, cuando no está escrito, como el caso que justo me acabas de decir, no está escrito. Ah, entonces yo pregunto. Y me dicen algo que no estaba. Entonces lo escribo, pues lo redacto, lo redacto bien. Pongo fecha, persona, etcétera. Y voy con el documento. Le digo, señor, mire, acá está lo que usted me acaba de decir. Firme, por favor. Ah, ahí sí lo va a dudar dos veces antes de firmarle algo. No va a pensar, no, porque si su firma está ahí, entonces usted ya no es el responsable, sino esa persona que le llevó por mal camino, que le dio un dato falso. Y a él sí lo van a sancionar porque no está colaborando con el desarrollo de la empresa, ¿no? Eso sí es una falta, una falta grave. Entonces usted tiene que evidenciarlo, tiene que documentarlo. Aquí las cosas no se hacen de boca, ¿no? Me dijo, escuché, ¿no? Tiene que ser, todo tiene que ser documentado, evidenciado. Son evidencias que tienen que ser, así como se hace auditoría, lo que se llama evidencias de auditoría, ¿no? Eso tiene que estar presente, porque si no, después, ¿cómo sustentamos que lo que está hecho está bien? ¿De acuerdo? Entonces estamos de acuerdo que hay que registrar datos de los pasajeros, ¿sí? Por lo tanto, pasajero es entidad. ¿Alguna pregunta más? Profesor, ¿se mencionó a precio como entidad? No. No, 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 no dijeron. Bueno, en todo caso, si le hubiesen dicho precios, podríamos decir, ¿hay varios precios? Claro, hay varios precios, ¿no? Pero un precio, como valor, ¿tiene atributos? Pues el precio no tiene atributos, es un atributo, más bien, ¿no? ¿De acuerdo? Por ahí nomás te das cuenta. Sí. Una consulta. ¿Se mencionó a ciudades como entidad? Ajá, sí, sí. Porque ahí arriba, en el párrafo, a ver, más o menos, se desea guardar información de las ciudades, lo estoy señalando, no sé si ustedes lo ven ahí, se desea guardar información de las ciudades para que los usuarios puedan conocer las características de las mismas. O sea, hay varias ciudades que tienen que guardar información, o sea, datos, atributos, eso es lo que nos da la consistencia para decir que ciudad es entidad. ¿Está bien? Eso sí estaba escrito. ¿Está claro? Claro, tenía una consulta porque también está como, bueno, al inicio sale ciudad de origen con ciudad de destino, ¿no? Claro, sí, sí. Pensé que pueden ser entidades separadas, pero creo que no tiene sentido. No, no, no. Es una ciudad, o sea, la ciudad es una entidad. De ahí va a salir la ciudad de origen, de ahí va a salir la ciudad de destino, y va a haber una cosa muy interesante allá, de lo que acabas de mencionar, justo es un tema muy interesante, que lo vamos a ver luego al establecer las relaciones. Bueno, creo que queda claro, o hay alguna duda más sobre las entidades descubiertas. Si no las planteamos, las entidades, y las repasamos, las entidades nada más. Entonces, a ver, ahí está. Entonces, esas son las entidades que hemos descubierto, ¿no? Pasajero, ruta, viaje, fabricante, bus, tripulante y ciudad. Son tres, seis, siete, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? O alguien no está de acuerdo, repite, hay una que se nos ha pasado, a ver. ¿Por qué viaje y ruta son distintas? Distinta. Ya, vuelvo a repetir. De ruta, ruta es una entidad abstracta. Y yo en ruta, por otra vez por acá, puedo tener la ruta 18. En la ruta 18 me especifica que la ciudad de origen es Lima, la ciudad de destino es Ayacucho, la hora de salida es a las 10, y la hora de llegada es a las 6 de la mañana del día siguiente. Tiene su tarifa estándar, precio, 80 soles. Esos son los datos de la ruta 18. Ahora, si una persona quisiera viajar, ¿podría inscribirse en la ruta 18? Pues no se puede. Si yo quiero viajar en la ruta 18, sí, señor, pero ¿cuándo puedes? La ruta 18 lo van a cumplir varios viajes que tenemos programados. ¿Cuál de esos quiere? Entonces, la persona es en el viaje, ¿no? El viaje 325, cumple la ruta 18, tiene una fecha de salida, tiene estos tripulantes, va a usar el bus tal, ¿no? Entonces, allí es donde el pasajero se inscribe, en el viaje, no en la ruta, porque la ruta es algo general. Es algo así como decíamos del curso, ¿no? El curso es una entidad genérica, una entidad abstracta. El curso programado es una entidad concreta, porque cuando ustedes se matriculan en un curso, pues si yo me matriculo en el curso de diseño de base de datos, ya, ¿pero en qué turno, pues? ¿En qué grupo? Ay, yo quiero entrar al grupo, quiero los sábados de 6 a 10. Ay, para eso tenemos un grupo que es el curso programado 5212-6, y ahí se inscribió. ¿Se dan cuenta? Porque no se inscriben en el curso, DISBDCF002, ese es el código del curso, así se llama su código. Se llama DISBDCF0002, ese es el código del curso, pero su curso programado de usted, en que se matriculó, es el código del curso programado 512-6. Y así puede haber el 512-7, 12-8, y así como acá puede haber el viaje 325, 326, 328, 350, que cumplen la misma ruta de repente, ¿no? Ahora sí, ¿nota la diferencia? Sí, ya, ya, muy bien. Está bien sus preguntas, muy bien. Me parece bueno que aclare las ideas, no se quede con las dudas. Profesor, yo sigo con la duda de precio. ¿Por qué no se bien? Ya, él dice, el precio es 80 soles. Entonces, hay varios precios, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar uno de los precios y decir, a ver, el precio 80 soles, ¿qué atributo tiene? No tiene, pues, no tiene atributos. Y si yo iría, por ejemplo, a la ruta 18, ¿qué atributos tiene? Ah, si de origen lío, si de destino de Acucho, de origen salida, entonces tiene varios atributos. Pero si yo digo, la tarifa, o el precio, 80 soles, es un valor y nada más. No tiene atributos en sí. Es más bien un atributo. El precio es un atributo de la ruta. ¿De acuerdo? El precio es un atributo de la ruta. Profesor, una consulta más. dime, dime. ¿Y el viaje no puede ser un atributo de ruta? ¿O por qué no? No, no, al revés, al revés. Fíjate que en viaje, por ejemplo, en el viaje 325, tengo un atributo que se llama ruta. En ese atributo dice la ruta 18. Y ya en el viaje 325, ya tengo el dato en ruta que es la 18. Ya necesitaré poner ahí en viaje 325, cuál es la ciudad de origen, cuál es la ciudad de destino. ¿Cómo especificar más en viaje que el viaje 325 sale, ahí escribirlo, que sale de la ciudad de Lima y llega a la ciudad de Ayacucho? ¿Se necesita poner eso ahí también como información? Ya no, pues porque si tienes la ruta 18, te remites a la ruta 18, que está a la izquierda, y dices, ah, ruta 18, ah, es la que sale de Lima, llega a Ayacucho, sale a las 10, llega a las 6, y cuesta tanto. Todo eso ya no tienes que ponerlo porque eso ya lo tienes en ruta. ¿Te das cuenta? Sí, Profe, pero en precio también podría tener atributos, ¿no? Hablo de, no sé, clientes VIP, clientes estándar, clientes no clientes. Ah, ya, si quieres establecer este, un tipo especial de, bueno, podría ser, pero en este caso no, solo estamos dando un precio nada más. Sí, eso podría ser, claro, podría ser. Por eso, esa era la duda del precio. Claro, claro, ese se centraría en más detalles, ¿no? Yo lo he hecho así nomás, ¿no? Solamente un precio, estándar nada más, de tarifa estándar, precio 80 soles. No, no hay otros, otros valores más. Si no, tendría que considerar otra, otra entidad más, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Todo depende de qué es el que se vaya a considerar, ¿no? Las reglas de negocio, las que estoy planteando son esas. Ya, esto puede, pues, variar mucho dependiendo de las realidades, ¿no? Ya por eso tienen que discutirlo. Así como me preguntas a mí, tendrías que preguntarlo ya a las personas con las que estás trabajando para desearles la base de datos, ¿no? Y tiene que coincidir con lo que ellos tienen como reglas de negocio. Sí, sí, está bien. ¿Qué más? Ya, entonces seguimos con las entidades, nos quedamos acá. Esas son las entidades, ¿no? Ahora viene, pues, lo crucial, ¿no? ¿Quién con quién se relaciona, ¿no? Pues, de los datos que estoy viendo, por ejemplo, acá, en la ruta 18, la ciudad de origen es Lima, la ciudad de destino es Ayacucho, lo que quiere decir que ruta tiene que ver mucho con ciudad, ¿no? Ruta se tiene que relacionar con ciudad, porque en ruta aparece la ciudad, inclusive dos veces, ¿no? La ciudad se relaciona con ruta. Esa sería la primera relación. Y sería así. La ciudad se relaciona con ruta, pero aquí pasa algo interesante. ¿La ciudad se relaciona con ruta? Claro que sí, porque aquí lo veo, En el ejemplo que puse acá, a propósito, fíjese, en la ruta 18, aparece ciudad, pero también aparece otra vez ciudad. ¿Y de dónde salieron esos datos de su origen, su destino? Salieron de la misma entidad ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que ciudad llega dos veces a ruta. Llega como origen, y también llega como destino. Es decir, hay doble relación entre las entidades. Eso deben tenerlo en cuenta. A veces yo he encontrado algunos, en algunas páginas, algunas publicaciones en internet mismo, cosas disparatadas, Porque hay gente que escribe, ¿no? Y pone sus cosas sin tener fundamento. A veces no solamente, lo conocen a medias, y bueno, ya se lanzan a firmar algo, ¿no? Y hacen confundir al resto, ¿no? Y una vez vi, en una publicación, que alguien decía que entre dos entidades solo puede haber una relación. ¿Y qué? ¿Cómo puede ser eso? Entre dos entidades pueden haber más de una relación. Pueden haber dos, pueden haber tres, ¿no? En este caso, ciudad se relaciona con ruta porque la ciudad puede ser origen de la ruta, o la ruta puede tener como origen a una ciudad. Y también ciudad se relaciona con destino porque la ciudad puede ser destino de una ruta, o la ruta puede tener como destino una ciudad, y eso se ve claramente en la data, ¿no? Aquí en este ejemplito, en ruta aparece dos veces ciudad, pero no es la misma, ¿no? Una es Lima y la otra es Ayacucho, pero salen del mismo sitio. De origen, llega a Lima. De destino, llega a Ayacucho. Entonces significa que hay doble relación. Entre dos entidades puede haber dos relaciones, tres relaciones, depende, ¿no? Depende de la complejidad. Y yo les pongo otro ejemplito, a ver. Por ejemplo, si usted es en una, eso es un clásico, de una universidad. En una facultad existen profesores, ¿no? Que enseñan en la facultad, ¿no? Entonces, como son varios profesores, se podrían representar como una entidad profesor. Y la facultad, ¿no? Es otra entidad, ¿no? Porque hay varias facultades, etcétera. Entonces, pueden relacionarlas entre profesor y facultad, claro, porque usted puede decir, un profesor enseña en la facultad. O en la facultad enseña al profesor. Entonces, ahí tienen una relación clara, ¿no? Se nota. Pero, sin embargo, en la facultad, sí hay una persona que dirige la facultad. La autoridad máxima en la facultad, ¿quién es? ¿Quién es la autoridad máxima en la facultad? ¿El decano? El decano. El decano. Muy bien. Entonces, el decano. ¿Cómo se elige un decano de una facultad de una universidad? ¿Acaso se pone un aviso en el periódico diciendo, se necesita un decano para la facultad tal? O, de repente, si es particular, el dueño de la universidad dice, bueno, lo voy a poner a mi primo, pues, de decano, ¿no? Pues, eso no se puede hacer porque existe una ley. Existe la ley universitaria que dice, y eso cumple para las particulares nacionales, de que las autoridades deben ser elegidas por votación, ¿no? Y si deben ser elegidas con los requisitos que se tienen, tiene que ser un profesor el que dirija a la facultad. Entonces, entre profesor y facultad, va a haber una relación cuando el profesor dirige la facultad, ¿sí? Es otra relación. Y sin embargo, yo he visto casos así también en mi facultad, por ejemplo, de que había un profesor que dictaba un curso, ¿no? De, era un ingeniero electrónico, ese porque está vivo, y después lo vi en las aulas llevando cursos y dije, ¿qué está haciendo acá en el pregrado todavía, ¿no? Porque podía hacer maestría de repente o doctorado, no sé. Pero lo que pasa es que él tenía un título de ingeniero electrónico, pero necesitaba para los, tenía una empresa para hacer convenios porque vendía este, hacía proyectos de electricidad de instalaciones eléctricas grandes a empresas y tenía que firmar un ingeniero eléctrico. Y él no podía porque tenía el otro título. Entonces, ¿qué hizo? Ah, acabó por lo que le faltaba para sacar el otro título, el otro grado. Entonces, en ese momento el profesor estaba estudiando en la facultad. Entonces, teníamos otra relación más. Un profesor estudia en la facultad, un profesor enseña en la facultad, un profesor dirige la facultad. O sea, hay tres relaciones. O sea, no se dejen engañar, ¿no? Pueden ser muchas relaciones entre dos entidades, depende de la complejidad y reglas de negocio de la realidad. En este caso son dos, ¿no? Bien, entonces, aquí vamos a, tenemos un ratito, unos tres minutos nada más, para poder grabar y regresamos otra vez, ¿ya? Gracias.